¡Chin! Me estoy quedando pelón, ya no me puedo peinar la carrilla que me van a echar. Ya no es novedad que más y más personas están recuperando su cabello gracias al regenerador capilar RC. En esta ocasión tenemos un cliente de Chihuahua, México, que presenta este caso con problemas en la parte delantera. Se ven huecos, lo que es la zona de las entradas. Y en esta siguiente foto podemos ver que después de un tiempo, pues el cabello se ve abundante, se ve sobrepoblado. Las entradas ya no tienen ningún problema. Se ve el cabello con una muy buena densidad, una muy buena calidad. Y en esta siguiente foto, que ya es el comparativo del antes y el después, pues se ve realmente el avance muy sustancial. En la foto de la izquierda se ve huecos, la calidad del cabello no se ve espesa. Y en la siguiente foto, pues ustedes le juzguen como realmente hubo un cambio, pues impactante. Tú que estás viendo este video, puedes también tener estos mismos resultados. Ponte en contacto conmigo, que aparece en mi WhatsApp, para que me llames o me dejes algún mensaje y poder ayudarte a resolver tu problema de calvicie. Recuerda que estás calvo y pelón, por falta de información. Nos vemos en un próximo testimonio. ¡Gracias!